Yo soy un gamer Si eres fanático de Call of Duty, escúchame bien Porque aparentemente el estudio de desarrollo que va a estar encargado del título que va a lanzar este año Va a ser la gente de Sledgehammer Games, ok? Ellos fueron los que presentaron Call of Duty World War II en el 2017 Y por ende, todo apunta a que en esta ocasión va a pasar exactamente lo mismo Y esto es de acuerdo a un reporte que publicó la gente de Modern Warzone Que ellos regularmente filtran y tienen información antes de que se presente de cosas que suceden en el mundo de Call of Duty Y entonces ellos están diciendo que aparenta que vamos a regresar a lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial Para entonces tener algún tipo de crossover con lo que llaman la Guerra de Corea Así que aparentemente este va a ser el escenario que vamos a tener este año para Call of Duty Obviamente falta que lo confirmen como tal Pero al ser Sledgehammer Games el que va a estar encargado o que aparenta que va a estar encargado Pues todo apunta a que esa va a ser la dirección para este año Que vamos hablando desde hace meses Las diferentes estrategias que ha tomado Microsoft para posicionar lo que es Xbox Game Pass Que es el servicio similar a Netflix donde tienes acceso a un sinnúmero de juego Los puedes descargar y cuando Microsoft lance un videojuego de lo que son los Xbox Game Studios Inmediatamente va a estar allí y no tienes que pagar adicional y así por el estilo Ahora mismo tiene un montón de cosas que lo hace espectacular Incluyendo EA Play Que en otras palabras tienes acceso a un sinnúmero de juegos de Electronic Arts Que regularmente antes tuvieses pagado por ese servicio individual Pues ellos lo incluyeron dentro de Xbox Game Pass Ahora, la razón por la cual les digo esto es porque la noticia del momento es que aparentemente Están negociando con Ubisoft para hacer lo mismo que hicieron con Electronic Arts Pero en este caso con Ubisoft Plus Si esto sucede, estamos hablando de un montón de videojuegos adicionales Especialmente lo que viene siendo la franquicia de Assassin's Creed Y todos los Tom Clancy y todo esto Que honestamente es un movimiento absurdamente estratégico y enorme Para lo que vendría siendo el futuro de Xbox Game Pass Si con tu solo pagar Game Pass tienes acceso a una librería adicional La de EA Play y para colmo Ubisoft Plus De verdad que se convierte en un servicio que tú dices Mira esto es un no brainer, está demasiado de bueno Si a ti te gustan los videojuegos obligados Has tenido que escuchar de Tetris en algún momento en tu vida Estamos hablando de un videojuego que lanzó en 1984 Y es conocido como uno de los videojuegos más distribuidos y vendidos en la historia del gaming Ahora, ¿por qué les traigo esta información? Y es que hay un crossover con Tetris No el que estamos acostumbrados Lo que pasa es que ellos se juntaron con lo que es NYX Professional Makeup Para lanzar una línea de maquillajes relacionada a los colores de Tetris Yo sé que estamos acostumbrados a las formas de Tetris Pero los colores también tienen mucho que ver con lo que es el desarrollo del juego en estos momentos Así que ellos van a estar lanzando lo que viene siendo un liner kit por $30 Lo que le llaman un Jumbo Shadow Palette por $45 Y dos lip kits de $8 cada uno Esto va a estar lanzando el 28 de marzo a través de su página web Y de verdad que no es por nada Pero el diseño y la manera en que lo presentaron les quedó super cool Obviamente esto es un tipo de cosas que tú no ves venir O tú no te imaginas que van a hacer algo al respecto Pero no es la primera vez que pasa O sea, para que estemos en la misma página O sea, de igual forma Animal Crossing tuvo una promoción cruzada Con otra compañía también De igual forma que son los Colour Pops Y ellos cogieron y lanzaron algo similar Y los precios estaban un poquito más altos Pero sin embargo, esto no es algo que esté fuera de la norma Y tenemos más detalles al respecto que quiero compartir con ustedes a través de YoSoyUnGamer.com De igual forma voy a subir una foto para que lo veas en mi Instagram HamboPR con H al principio HamboPR con H Y con eso los dejo mi gente Aquí Hambo, me fui Hey, gracias por escuchar y ver lo más caliente diario de YoSoyUnGamer Si no lo has hecho, esto es un buen momento para que te suscribas al canal Le des like, comentes en el vídeo y lo compartas con tus amistades Para que ellos también estén al día con lo último en gaming Si da la casualidad que ayer te perdiste lo más caliente Esto es un buen momento para que lo veas y lo escuches Así que con eso, vamos ahora Hace dos meses atrás fue cuando conocimos quienes iban a ser las portadas de MLB The Show 21 Conocimos que iba a estar Fernando Tatis Jr. en lo que viene siendo el juego regular Conocimos que Jackie Robinson iba a ser quien va a estar en la portada del Collector's Edition Y una de las cosas que yo creo que creó un poquito de controversia era el hecho de Espera, te pusiste a Jackie Robinson, pero Hello, este es el 21, 2021 Tú sabes, Roberto Clemente, etcétera, etcétera Especialmente lo que tiene que ver con los puertorriqueños, ¿verdad? Pero sin embargo, la noticia espectacular que recibimos en el día de ayer Es que Roberto Clemente sí va a estar llegando a MLB The Show 21 Por primera vez, él va a ser uno de tres leyendas que se han anunciado hasta el momento Incluyendo a Alfonso Soriano y a Grady Sizemore Como parte de ese roster de las leyendas del videojuego Roberto Clemente, esta es la primera vez que sale en un videojuego de pelota O sea, que no haya sido creado por un fan o algo por el estilo Al estilo MyPlayer o lo que sea En este caso, literalmente va a ser una integración dentro del título Que va a estar lanzando por primera vez para Xbox Era un juego que era exclusivo de PlayStation Lo trabaja San Diego Studios Que es un estudio dentro de lo que son los PlayStation Studios Y por fin va entonces a ser multiplataforma Llegando a Xbox por primera vez Oficialmente el 20 de abril Pero obviamente si lo preordenas vas a poderlo jugar desde el 16 de abril En el 2002 Xbox lanzó un servicio y una plataforma Que cambió básicamente la manera en que nosotros disfrutamos de los videojuegos hoy día De la manera en que podemos compartir con otros Específicamente cuando hablamos, ah mira, jugando en línea Pues ellos lanzaron Xbox Live en el 2002 Ya han pasado básicamente 18 años desde que esto sucedió 18, 19 años y tenemos una gran noticia Y es que ese nombre se va Xbox le va a cambiar el nombre a ese servicio Y se puede entender Le va a llamar a Xbox Network Esto es algo que ya están probando Ya es algo confirmado Se le confirmó en el día de ayer a la gente de The Verge Y básicamente cuando tú ves el movimiento que ellos están haciendo Hacia Xbox Game Pass Que es lo nuevo de ellos El servicio de ellos Ese pago mensual de 15 dólares para tener acceso a una cantidad absurda de videojuegos Y los títulos que estén lanzando al momento Bien similar a lo que es Netflix Entonces tú dices ¿Para qué me sirve Xbox Live? ¿O cuál es el propósito de Xbox Live de este punto en adelante? Y hay veces que la nostalgia no nos permite pasar Y decir como que mira, pues esto llegó hasta aquí Ahora tenemos que ir a algo nuevo Y eso es aparentemente lo que Xbox está diciendo Está diciendo ¿Saben qué? Xbox Live de alguna manera o otra va a llegar a su fin Vamos a lanzar lo que es Xbox Network y todo lo que tiene que ver al respecto El 13 de mayo del 2015 lanzó una plataforma llamada Discord Esta plataforma la estaban utilizando y fue creada con el propósito de tener una comunicación consistente Con lo que vienen siendo los jugadores de PC Específicamente O sea, era como que ok, como nosotros vamos a ser similar a Xbox Live Y todas estas cosas Donde nos conectamos Podemos jugar con la gente Y podemos hablar todos juntos en nuestro party Pues por ahí comenzó la cosa Hoy día ya son otros 20 pesos Discord es enorme Los gamers regularmente todos saben lo que es Discord Y lo utilizan consistentemente Los diferentes juegos tienen sus servidores dentro de Discord Y son comunidades completas Es como la evolución de los chats Hasta cierto punto donde puedes tener conversaciones de voz O sea, todo el mundo en un canal hablando De la misma forma enviándose mensajes de texto Incluso hasta pueden trabajar vídeos Nosotros en un momento hacíamos nuestros programas de iOS & Gamers A través de Discord completamente ¿Qué pasa? Hay una conversación corriendo ahora mismo Porque Discord está contemplando una de dos opciones O hacer que la compañía se vaya pública O venderla Y están entrando en esa conversación Ahora mismo La compañía que por lo menos se conoce Que mayor oportunidad tiene de adquisición De lo que es Discord Es Microsoft Hay una supuesta propuesta corriendo ahora mismo De 10 billones de dólares 10 mil millones de dólares ¿Ok? Para adquirir a lo que es Discord Esto tiene que ver mucho con el servicio en nubes Una batalla que hay dentro de Microsoft contra Google Ya que ahora mismo Discord está corriendo en el Google Cloud En vez de lo que viene siendo Azure Y los diferentes servicios que puede ofrecer Microsoft Así que esta adquisición aparenta ser algo Que pudiese suceder en estos próximos días Pero es lo que está corriendo ahora mismo Más detalles al respecto Los comparto con ustedes a través de YoSoyUnGamer.com Así que te invito a que pases por nuestra página web Para que estés al día con lo último en Gaming Tech y Entretenimiento También nos consigues en Instagram Como YoSoyUnGamerPR A mí me consigues como HamboPR Hambo se inscribe con H HamboPR Y con eso los dejo a mi gente Aquí Hambo Me fui Y con eso los dejo a mi gente Y con eso los dejo a mi gente Y con eso los dejo a mi gente